Buenas tardes querida audiencia de Radio Natividad 101.7, somos la emisora católica del Táchira llevando la voz de Dios a cada rincón del Táchira. Venezuela y el mundo a través de Radio Natividad TV.com para quienes nos sintonizan dentro y fuera de Venezuela y para todos los oyentes del estado de Táchira a través de la 101.7, repetimos, 101.7 FM en la zona metropolitana del estado de Táchira y 95.7 en la zona norte. A esta hora les saludamos, nos alegramos en espíritu y en verdad junto a ustedes porque hoy la iglesia venezolana está de fiesta con la celebración de su patrona, la Virgen, la Santa Madre de Dios bajo la advocación de Nuestra Señora de Coromoto. Esto implica una oración especial no solamente por los frutos buenos de nuestra nación, por los hombres y mujeres de bien, por los hombres y mujeres que hacen vida en todos los niveles sociales, en aquellos que están estudiando, aquellos que están trabajando, aquellos que están haciendo de Venezuela un mundo y un espacio mejor para compartir, para vivir y para disfrutarlo a plenitud porque este espacio nos lo ha regalado Dios. Así que bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y con la dirección y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, vamos a encomendarnos y vamos a adentrarnos en la gratitud de que somos hijos de Dios, de que somos bautizados y que el Hijo de las entrañas de la Santísima Virgen María, Jesucristo, por obediencia al Padre, descendió a este mundo tan hermoso que nos ha confiado y se entregó en una cruz por nosotros. A esta hora, Luelvin Alfonso Villalba Carrero, acompañándoles a todos ustedes, presentando una intención general, primeramente en gratitud a la Santísima Virgen María, porque se ha quedado verdaderamente acá en Venezuela. Gratitud por estos 14 años que hasta hoy podemos decir que hemos predicado la palabra de Dios a través de las ondas hercianas desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén y agradecemos a todos los servidores que han pasado y que han formado parte de esta hermosa Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, que mañana arriba a sus 14 años de servicio, de vida eclesial, de dar fruto en espíritu y en verdad. Quiero encomendar también con cariño a todo el Perelado de Moyobamba, a toda la Perelatura de Moyobamba en Perú, a sus sacerdotes, a su obispo, sacerdotes misioneros que hacen posible la evangelización en el Perú. Y también encomendar acá en Venezuela, acá en el estado Táchira, a el presbítero licenciado Reinaldo Balsa Quintero, quien hoy la Santísima Virgen María y el Dios de la Vida le regalan un año más de vida para que siga dando fruto en abundancia desde la Casa Principal de Formación Sacerdotal, como lo es el Seminario Diosesano Santo Tomás de Aquino, el cual por la acción del Espíritu Santo y como fruto de los dones que Dios nos da, pues ayuda a la formación de futuros sacerdotes en el estado Táchira. Encomendamos todas sus intenciones personales en casa, sus intenciones particulares, si usted está enfermo, si usted tiene alguna dificultad, si usted no puede, atención, si usted no puede, no sé, superar alguna realidad, si usted tiene algún problema del cual quiere salir, ofrezcalo en esta tarde, porque normalmente le pedimos a la Santísima Virgen María que interceda por nosotros ante Jesucristo su Hijo, pero hoy vamos a pedirle a Cristo, que es fruto de las entrañas de la Santísima Virgen María, que nació de la Santísima Virgen María, que le presente todas nuestras intenciones y todas nuestras súplicas por cada uno de nuestros proyectos. Oremos, hermanos, por Radio Natividad, oremos por los servidores de Radio Natividad, oremos por la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén y por todo lo que acá estamos preparando para todos ustedes en espíritu y en verdad. Y unidad a estas intenciones, oremos por la diócesis, por la reunión del fruto y los frutos de la reunión de nuestro obispo, Monseñor Mario del Valle Moronta, con su santidad del Papa Francisco, oremos por el Papa, por sus proyectos, oremos por los cardenales, obispos, y oremos por nuestro obispo auxiliar Monseñor Juan Alberto Ayala. Por la comunidad de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en el pueblito Villarrubio, oremos por la comunidad de misioneros del Estado Táchira, por Joven Misión, por las obras misionales pontificias, oremos también por el vicariato apostólico del Caroní. Y presentémosle a Cristo, en esta hora de gracia, en esta hora de perdón, en esta hora de encuentro y de gratitud, todas nuestras intenciones como una rosa que se le entrega a la Santísima Virgen María, la Virgen que ha pisado nuestra tierra y que ha hallado un espacio hermoso en el centro, en como lo es Guanare, para fijar su trono y desde allí acompañarnos como Reina y Señora de todo lo creado, verdaderamente presente, verdaderamente real, acá en Venezuela, como lo es Nuestra Señora de Coromoto. Hermanos, juntos, juntos con esta introducción, empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ello se ha ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío que, por su infinita misericordia, me ha de conceder el perdón de mis culpas y me ha de llevar a la vida eterna. Amén. Unidos a la oración de la Iglesia Universal, presentándote a ti, oh Dios verdadero, todas nuestras intenciones, porque tú eres el Dios de Israel y tú lo sabes todo, te pedimos nos ayudes, nos fortalezcas, nos alientes en espíritu y en verdad, Señor, nos ayudes a hacer auténtico testimonio tuyo y nos permita, Señor, confesarnos debidamente, vivir la Eucaristía debidamente, orar debidamente por nuestros amigos, familiares, bienhechores. Recuerda, Señor, a las personas que amamos. Toma, Señor, a las personas que amamos y acuérdate, Señor, de permitirnos vivir la experiencia de compartir con quienes deberíamos y debemos amar más. por las personas que sufren dificultades, que sufren problemas, que tienen un sinfín de incertidumbres a esta hora de la tarde, Señor, para que tú los auxilies, los alientes con tu Espíritu Santo y ayudes a que todos sus proyectos salgan bien. En tus manos, traspasadas por nuestro amor, Cristo amoroso, te entregamos la Iglesia Diosesana, la Iglesia Universal, la Iglesia que tú nos has confiado para servir y en la cual nosotros nos gozamos de compartir contigo tu presencia real. Y te entregamos nuestra salud, nuestros proyectos, nuestras metas, los jóvenes, aquellos que han estado al filo de la muerte, aquellos que te necesitan, oh Dios, y te pido por todos, todos los que a esta hora están en sintonía de Radio Natividad. Todos tenemos intenciones particulares, Señor, pero tú conoces qué nos mueve y qué nos une. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro, Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de unir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, hermanos, nos concentramos en espíritu y en verdad para vivir a plenitud de esta experiencia de la coronilla de la Divina Misericordia. Les invitamos a quienes puedan. Yo sé que hay mucha gente en los hospitales, en las clínicas a esta hora escuchándonos. Si usted puede cerrar los ojos durante este tiempo y concentrarse, sería genial. Imagínese un crucificado si usted está en el hospital, si usted está en quimioterapia, si usted está en algún momento crucial de su vida. Imagínate con los ojos cerrados un crucifijo. Si usted está trabajando y nos está escuchando, ofrézcale su trabajo al Señor como ofrenda agradable. Y si usted está en su casa, está en su rutina diaria, ofrézcale todo al Señor, todo lo que hace, sus metas, sus dolores y también sus alegrías. Porque Cristo nos escucha. María nos atiende. Y juntos, como hermanos de Cristo, vamos a presentarnos juntos, 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 juntos a María. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo nuestro Señor, Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor. Señor Jesucristo, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. Padre eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre. El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Señor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ahora, usted en su casa, su grupo de amigos, donde sé que usted nos esté sintonizando, en su trabajo, en su empresa, en los hospitales, en los albergues. En los sitios más recóndidos del estado Táchira, de Venezuela y del mundo, donde la misericordia pareciera que no existe, pero sí llega, sí llega. Si llega la radio, llega la misericordia de Dios, porque la radio nos limita, pero la misericordia de Dios es eterna, es infinita. Y llega a todos los rincones del mundo, donde hay algún mortal que clame a Cristo por amor. Presentele todas sus intenciones, esa meta, ese sueño, ese proyecto. Presentele su dolor. Estoy seguro que nos están escuchando gente que a veces sueña, no puede dormir, se sienten solos, tristes, abandonados, decepcionados, pensando que todo mundo es igual, pero no. Presentele, querido hermano, sus intenciones, eso que a usted le duele, eso que a usted lo aterra. Presentele todo lo que a usted quiere. Dígale, Señor, aquí estoy, con mi sencillez, con mi dolor. O dígale, Señor, yo soy un pecador, tú eres el Dios de Israel, tú lo sabes todo. Pídele al Señor que nos ayude a todos. Que nos auxilie a todos. Que nos alcance su amor y su misericordia a todos. Pídele al Señor que se acuerde de todos sus familiares difuntos. Presentele al Señor todos sus abuelos, sus bisabuelos. Toda esa descendencia de la cual usted viene, de la cual usted participó en su formación, en su vida. Presentele toda su familia, vivos y difuntos, al Señor. Y dígale, Señor, lávanos con tu sangre, envía tu Espíritu, Señor, y fortalécenos. No nos dejes solos, Señor. Por tu misericordia y tu piedad, envíanos tu Espíritu Santo. Señor, auxílianos en cada proyecto de nuestra vida. Ayúdanos a superar las grietas que tenemos, los dolores que tenemos, las adversidades que presentamos. Señor, porque tú puedes ayudarnos. Tú tienes, Señor, que ayudarnos porque nos amas. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y de los peregrinos, de los migrantes, de los misioneros, de aquellos que pasan hambre, de los que no tienen trabajo, de los que están en la dificultad, Señor. Señor, alcánzalos y arrópanos con tu Espíritu Santo y tu misericordia. Que María sea para nosotros signo y estandarte de amor, de alegría y de cercanía contigo, Señor. Porque no en vano, nuestra Señora de Coromoto se quedó en Venezuela. No en vano está acá, viva, en el centro de Venezuela. Físicamente está en el centro, en el corazón de nuestra república. Ayúdanos, Señor, a ser cada día mejores. Acuérdate, Señor, de las personas que amamos. Acuérdate, Señor, de las personas que amamos. Y acuérdate, más aún, de las personas que debiéramos amar más. De todos los que están de cumpleaños. Acuérdate, Señor, de todos los fieles difuntos. De todos, 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 Señor. Los que murieron dentro y fuera de Venezuela. Los que han sufrido muertes escandalosas. Muertes difíciles. Y traiga a usted, a su mente, querido hermano o hermana que me está escuchando, el nombre de su familiar difunto. Y presénteselo al Señor. Si usted puede decirlo en voz alta, dígalo, acompáñenos. Porque estamos juntos en espíritu y en verdad. No físicamente, pero sí a través de la emisora católica del Táchira. Y dígale al Señor, Señor, te lo confío todo. Todo, todo está en tus manos. Porque tu misericordia es eterna. Te entregamos los proyectos de las diferentes parroquias. Y te confiamos todo lo que la emisora católica del Táchira aún tiene por dar. De estos trece años de servicio. Que mañana, a partir de mañana serán catorce años de servicio al pueblo del Táchira. Llevando la voz de Dios. Y todo te lo presentamos diciendo, confiados en casa. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Juntos en casa. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh Dios, cuya misericordia es infinita y cuyos deseos de compasión son inagotables, te damos gracias porque nos has escuchado, por tu presencia real en cada Eucaristía, tu presencia real en el Sagrario. Te damos gracias, Señor, por nuestra emisora católica del Táchira Radio Natividad. Gracias por sus servidores. Gracias porque somos miembros de la iglesia fundada por ti. Unidos al Papa Francisco, a nuestro obispo, a Monseñor Mario del Valle Moronta, y a su auxiliar, Monseñor Juan Alberto Ayala, y a todos los sacerdotes, miembros y testigos tuyos de tu amor y de tu misericordia. Gracias porque somos servidores, porque nos has llamado a servirte con caridad, en espíritu y en verdad. Y te damos gracias, Señor, porque permitiste y nos regalas a la Santísima Virgen María, a nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, imagen y reflejo de tu amor que ha venido y se ha quedado en el corazón de Venezuela, donde fijó su trono y está coronada por cada una de las súplicas de todos los venezolanos. Permítenos, Señor, por tu misericordia y por tu bondad, Señor, seguir clamándote, seguir orando y alcanzar de ti todo lo que queremos, todo lo que anhelamos, lo que suplicamos, Señor, alcanzar. Te entregamos los proyectos que como emisora católica del Táchira tenemos, los proyectos de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, y te entregamos también a todos los oyentes y los refugiamos en tu misericordia, Señor. Lávanos con tu sangre, protégenos con tu Espíritu Santo y ayúdanos a que caminemos de la mano junto con María, clamando por cada rincón del mundo y a cada instante, oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de amor y de infinita misericordia para nosotros y para el mundo entero, Señor, Jesús, yo confío en ti, nosotros confiamos en ti, nosotros creemos en ti. Te alabamos, te bendecimos y te reconocemos, Señor, como único Señor, dador de vida y dominador santísimo de todo lo que somos, tenemos y poseemos. Acuérdate, Señor, de los niños que están naciendo, acuérdate, Señor, de las mujeres que están en gestación, acuérdate, Señor, de las familias que se están formando, acuérdate, Señor, de los hombres y mujeres que trabajan a diario por un futuro mejor, acuérdate, Señor, de los ancianos, de los abuelitos, de los desamparados y de aquellos que no tienen ni qué comer ni dónde dormir. Arrópanos a todos con tu misericordia y que por amor a los hombres, Señor, no nos desampares. Permite que María nos auxilie en todo momento, espacio y lugar, porque nos amas en espíritu y en verdad. Hasta este momento, con la compañía de Mariana Parra y de Cleiber Ramírez, Luelvin, Alfonso Villalba, Carrero, para todos ustedes, Mariana y Cleiber en los controles, todos juntos desde Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, llevando la buena nueva a cada rincón de San Cristóbal y de todo el mundo a través de Radio Natividad TV.com. Les recordamos que todas nuestras transmisiones, todo lo que hacemos acá para ustedes, para servirles y llevarles a ustedes la buena nueva de la evangelización, llega bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora, la Santísima Virgen María de Jerusalén. Muchísimas gracias por la compañía. No se despegue, no se desconecte, no cambie el dial, porque seguimos en esta oración constante. Y si usted le quiere hacer un regalo, un donativo a Radio Natividad, lo puede hacer como ore junto a nosotros. Acompáñenos en el rezo del Santo Rosario que estamos haciendo hoy en la fiesta de la Virgen y en las transmisiones especiales que tendremos mañana con ocasión de los 14 años de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Así que no se desconecte, quede en sintonía de Radio Natividad, la emisora católica de Altachira.